Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero En la historia de un caballo, un caballo muy ligero Ahí en Tucson, Arizona, a algunos le tienen miedo Le llaman el voladiumo, tal vez, por capricho de su dueño No hay otro como mi moro, Marco lo dice sonriendo Se le ve su fina estafa, cuando lo miran corriendo Ya ganó muchas carreras y aún sigue ganando este hermoso corset Marco se siente orgulloso y lo quiere mucho Porque no hay caballo que pueda correr Si suena el grupo caballo, amigo Y el estado de Arizona es testigo, que el voladiumo ha ganado A todos los maldijeros, algo no nos ha blanqueado No está esperando en su cuadra, a que vayan a retarlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Se volvió Se volvió Se volvió Se volvió Y se volvió ¡Vamos! ¡Vamos, camarón! ¡Vamos, camarón! ¡Vamos, camarón! A todos los más ligeros, alguno los ha blanqueado Y está esperando en su cuadra, a que vayan a retarlos Obviamente existen las reglas del juego, no lo olviden jugadores Aquellos que no cumplieron, no saben ser perdedores Pero un caballo y una yegua, ustedes ya los conocen Se desfile el bola de humo, aún sigue esperando ¡Ay, qué vaya a perder! Ramiro Romo lo cuida, lo baña y lo viva Y está a su servicio en la cuadra, vale Ramiro Romo lo cuida, vale